PESCADOR CHAFA Mis cowboys, mediocremente, no llegaron a los play-offs, pero ya empieza a oler a Super Bowl. Este es el hot dog que quieras hacer para el Super Bowl. Quédate. Entonces, en primer lugar, vamos a poner un Pyrex. Igual puedes poner algo de aluminio. Y lo vamos a poner ahí. Y media barra de mantequilla adentro. Y entonces, lo que hacemos es tapar. Y ahorita continuamos. Apenas un minuto después, volvemos a abrir. Dos cebollas rebanadas adentro. Tres dientes de ajo. Vamos a sazonar un poco la cebolla y el ajo. Un poco de sal de grano. Pimienta. Un toque de pimienta de cayena también. Ya en este punto, ya que está tiernita la cebolla y que huele delicioso. Continuamos con la cerveza. Esta es la cerveza que vamos a utilizar. Es una cerveza oscura. Con un toque chocolatoso. Cerveza adentro. Le muevo tantito y luego le voy a tapar. Y cuando empiece a burbujear, ya de que está empezando a hervir, es cuando vamos a incorporar la salchicha. Hay salchichas. La tradicional que ya conocemos para los hot dogs, ya está completamente cocida. Sin embargo, hay salchichas que todavía están crudas, como es el caso. La receta, en este caso gringa original, utiliza una salchicha cruda, que es la bratwurst. Esa la puedes buscar en la zona delicatessen, ahí en tu supermercado. Y entonces, vamos a utilizar esta. Le damos unos pinchazos con un tenedor. Y entonces lo vamos a incorporar a la cerveza. Chequen ahí cómo empieza a hervir la cerveza. Y en este momento, salchichas adentro. Aquí tengo unas astillas para darle un toque ahumado a nuestro platillo. Así es que, tomamos las astillas. Si las humedeces un poco antes, te va a dar mejores resultados. Tapamos. Y vamos a dejar cocer la salchicha. Después de 10 minutos. Ahí tenemos ya nuestras salchichas. Y ahora las vamos a pasar por la parrilla. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es sellarlas. Y vamos a dejar que agarren un color fantástico, que se marquen con las parrillas. Y una vez que lo logremos por todos los lados, lo devolvemos a la cerveza. Y ya que está agarrando ese colorcito, las que veamos que ya están listas, vamos a devolverlas otra vez, para que retomen el sabor a la cerveza. Y ya en este punto, pues simplemente puedes poner a calentar tus panes. Ahí puse mis panes para darles una calentadita, una tostadita. Y ya, en lo que están los panes, tenemos nuestros hot dogs listos. Y aquí están. Asegúrate de no desperdiciar la cebolla. El ajo sí descártalo. Pero la cebolla, súper aprovechable. Miren, le retiramos el ajo. Y miren nada más. Terrificio. Amigos, esto es un hot dog de Super Bowl. Puedes untarle lo que quieras, o nada más echártelo así simple. Pero es una auténtica delicia. Te la recomiendo. Y si te gusta, danos tus likes. Suscríbanse, por favor. Yo soy el Pescador Chafa. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.